Ya aquí Meshi con bits de coliflor. Comenzamos cortando vegetales en cubitos pequeños, calabaza, zanahoria, champiñones. Agregamos aceite de sésamo, un poco de vinagre de arroz y sazonamos con salsa de soya. En este caso tengo salsa de soya con cítricos y salsa de soya clásica que su sabor es más fuerte. Podemos acompañar también con huevo revuelto y al final hasta que suavicen todos los ingredientes agregamos el arroz de coliflor. ¡Queda delicioso!